El alcalde del municipio Francisco Linares Alcántara, Alexis Zamora y el responsable de la empresa socialista Transaragua, Roger Pinto, anunciaron la apertura de una nueva ruta 180 que transitará por calles y avenidas del mencionado municipio. Hoy estamos dándole inicio a una ruta que va a tender al municipio Francisco Linares Alcántara por Transaragua, una ruta popular, una ruta que no solamente tiene el beneficio de la tarjeta, sino que mientras se va instalando la ruta, también será el pago en efectivo, el cual exonera al adulto mayor. Una ruta que va a beneficiar alrededor de 3.000 usuarios al día, hoy vamos a arrancar primeramente con una unidad, hay un proyecto que ya está montado para abarcar todo el municipio, pero necesitamos eso, necesitamos ir garantizando, ya hoy estamos poniendo en marcha la primera unidad dentro del municipio Francisco Linares Alcántara.